Música Es el último programa, amigos, de esta etapa Soy Martín, soy gay, soy actor Y jefe, nos extraña la soja, ¿no? No, Pedro, buen cambio ¿Cómo se llamaban? No sé, no sé si no los conocí nunca ¿Pero es que sí? Que es hora de tomar decisiones ¡Qué orgullo! No me digas que están pensando en ser papás Quiero que tengamos un hijo ¿Vos serías un re lindo padre, panda? Sí, justamente, un padre Los chicos cambian todo Hola, nosotros con mi pareja, con Beto No podemos tener hijos Estamos hablando de un periodo de espera De entre 8 y 10 años Nosotros estamos buscando un papá para nuestro hijo No entendemos bien el esperma Como que... Y se nos ocurrió ¿Qué puede ser vos? ¿Vos me estás jodiendo? ¿Hace cuánto que la conoces? ¿Qué clase de sistema es este? Con la cantidad de chicos necesitados de afecto que hay Perdón, estoy dando con el cartón Hay algo acá que la televisión no está mostrando Pero... Chin, 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 chin por el amor Para... Despacito Yo no lo veo hoy Ponete los anteojos Comedia rusa A vos lo único que te importa es que el mundo se entere de tu cruzada por la adopción Quiero que la gente llore, emoción Que acá, un nudo imparable Y lo que vos no te das cuenta es que sos incapaz de compartir tu vida con alguien más ¿Qué te pasa, puto? Ellos son grandes ¡Pare! ¿Querés o no? Adoptar y formar una familia conmigo ¿A vos te parece que esto se decide así? ¿Es la única manera para tener hijos? Pero esta no estaría funcionando Igual les llueve de continuar, ¿eh? Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono Que te va a llevar a la página principal del canal Así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo Al cliquear en la campanita Ya que el sistema de YouTube cambió Y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado Recordá que siempre podés dejarnos un comentario Acceder a nuestras redes sociales O ver los últimos videos de Noticias Trailers Comentarios de estrenos Y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine Para que la sigamos pasando De película Y nuestro programa semanal sobre el movimiento Como semanal sobre el movimiento Y nuestro programa semanal sobre himself Y el programa semanal sobre el movimiento Pues tenemos que ver